El año pasado, la Policía Nacional realizó 225 intervenciones de droga aquí en el aeropuerto. Y se intervino una cantidad importantísima de sustancia, de cocaína, cercana casi a los 600 kilos. También intervenimos heroína, éxtasis. Hacemos también actuaciones importantes en cuanto a incautaciones de dinero procedente del narcotráfico, tanto que lo traen desde cualquier otro país de la Unión Europea en tránsito hacia Latinoamérica o sale desde la misma España. ¿En qué parte de Madrid vive usted? En Madrid mismo. ¿En qué parte? En Caravanchel. Caravanchel. Vale, gracias. Este es el tipo de pasajero que nos interesa, un pasajero solo, que aparentemente va un poco como despistado, y que suele llevar el equipaje de mano. Espera un momentito ahí, por favor, vamos a hacer un control. ¿Por qué le pido su documentación? Pues porque soy policía de servicio en este aeropuerto. Estamos pasando un montón. Ya, ya, pero yo hago un trabajo selectivo de personas. ¿Le molesta a usted que le identifique la policía de España? Sí, sí. ¿Eh? Sí, hay un montón de gente. Ya, pero permítame que al menos yo haga mi trabajo, ¿no? Ya, está bien. ¿Han estado alguna vez más aquí en España? Yo sí. Yo sí. ¿Y qué vienen a hacer aquí? Yo sí. Vale, pues siéntese un momentito, mire, ahí al fondo ven que hay una silla, siéntese allí que le vamos a hacer una revisión en profundidad, tanto este equipaje como el que tienen facturado, ¿vale? Ya. Pues porque estamos haciendo nuestro trabajo en la frontera de España, la policía española. Ya. ¿Lo dejo acá o eso? No, eso lléveselo y se esperan ustedes allí. Claro, nosotros mientras hacemos el control nos quedamos con el documento para que no puedan acceder a la zona de... Se ofende, se ofende mucho porque le identificamos. ¡Súbanlas! La grande la abrimos. ¿La de las botellas? Son líquidos, pero una forma de ocultación de la sustancia de todo evadiente precisamente es en botellas. Entonces ese contraste tan nítido que se ve en la botella es lo que el guardia va a mirar. ¿Qué droga podría haber? Cocaína líquida. En el momento que lo agitas y hace espuma no lo es. Si fuera cocaína no haría espuma. ¿O no tanto? No tiene. ¿Toda esta comida que es para ustedes? Sí. ¿Para vos o para la familia? Yo tengo familiares. ¿Qué vienen, a visitar los familiares? Sí. ¿Esto por qué viene mojado? Es que esto viene congelado, son tamales. ¿Esto con qué está hecho? Con tamales de maíz. Pero no entiendo que no tiene nada de carne ni de leche, ¿verdad? Bueno, entonces esto se tiene que quedar, señora. Nada de carne ni de leche de fuera de la Unión Europea. Pueden continuar. Disculpen la molestia, pero nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿vale? No, 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 no.